El primer ministro Trudeau en noviembre y ahora tenemos un plan de luta, un plan de desarrollo con Argentina que incluye muchas cosas, pero inversión canadiense y intercambios entre Canadá y Argentina. En Jujuy hay empresas canadienses que invirtieron en la provincia. Ayer visité Lithium America, es una minería XR, yo pienso que es el nombre en Jujuy. Es una mina de litio en Lapuna y visité a sus operaciones y también tuve la oportunidad de visitar un poco la quebrada de Humahuaca, muy impresionante. En Canadá tenemos un gran país con recursos naturales también y para mí un gran país como Argentina, yo quiero visitar también todos los aspectos. Hablamos justamente de mucho de eso, el proyecto de solar en Lapuna y Canadá. También tenemos compañías en el sector de energía renovable, solar primeramente. Y entonces podemos invertir, ayudar porque Jujuy tiene mucho potencial en este sector, en la radiación solar. Uno de los mejores lugares en el mundo para eso. Y yo sé que el presidente y el gobernador se comprometieron mucho en el desarrollo del sector de energía renovable. Entonces podemos trabajar juntos en este sector. El otro es en la minería, especialmente litio. Hay una conexión con el sector de la energía renovable porque el litio se usa para las baterías y todo. Y yo sé que el sector de energía renovable, 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 que el sector de energía renovable. Y yo sé que el sector de energía renovable es un sector de energía renovable.